¿Cómo les va, raza? Han sido días, días, este, la verga igual. Pinche 2020. Sigue con todo, güey, con todo hecho garras, güey, este pinche año. ¡Hola, puñados! Ya vamos, vamos por la mitad, ya casi terminando, ya vamos a entrar al mes más importante que es julio. Este, el mes donde, donde yo saco mi contenido, este, es el mes donde vamos a sacar un esquí nuevo. A mitad de mes por ahí. Entonces, híjole, güey. Es un mes bonito, va, 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 yo siento que va a estar, va a estar chido, ¿no? Ya, como dice el buen Gatell, desde hace cuatro, cinco semanas, ya vamos a salir. Este, ya la pinche curva se ve, nada más es esto la curva, güey, esa madre que parece un pinche pájaro que va volando y no se ve para dónde, güey. Pero así es, se viene el 7-13, mis estimados, el buen 7-13, de acuerdo a calendarios gringos, ¿verdad? Porque, pues, acá primero va el día, va, pero allá primero va el mes, por si no sabían, va, cuando les toque, güey. Allá primero va el mes. Todos lo hacen al revés, güey. ¿Por qué? ¿Por qué todos lo quieren así como que para ellos? No, cabrón, cabrón, lo de ayer, o sea, lo de, este, impresionante lo que pasó en Reforma, es algo de lo que hay que, hay que hablar, güey, es. Verga, güey, hace muchísimos años que no se ve algo así tan, tan caótico como para, para tratarse de, de chingar de un atentado a, a, a un, este, a un güey de seguridad, cabrón, encargado de la Ciudad de México, y todo el operativo que hicieron, mandar, mandar comandos a cerrar Reforma, para poderse chingar a ese güey, digo, él está, él está vivo, no podemos decir lo mismo de todos los demás de sus escoltas, pero, pero no mamen, otro, otro pinche pedo, lo, lo que pasó, güey. Ya me acuerdo, tengo ciertos recuerdos todavía de la temporada de, de Colosio, este, y de Ruiz Mació y todo eso, y ver, eran unos tiempos muy, muy caóticos en el país, dice que muchos de ustedes, a lo mejor todavía eran espermas, o, o, a lo mejor se salvaron de haber sido aventados por una chaqueta de sus papás, este, o por una escupilla de sus mamás. Entonces, está, está de la chingada, güey, de la chingada de este pedo. Pues tuvimos ese desmadre, güey, tuvimos ese desmadre de lo del, del, del atentado contra, contra ese secretario, y verga, güey, hace, hace que te pongas a pensar, hasta dónde puede llegar el poder del crimen organizado, güey, en, en este país, y de cómo se pueden poner las cosas. Cuando uno dice, ah, güey, no mames, las cosas pueden ir mal, pues no, la verdad es que pueden ir peor, güey. Lo que sí vi, eh, es el, eh, el problemón, bueno, lo que sucedió ahorita, ahorita en Twitch, que ayer fue como que el, la noticia, el hit de, de, lo que pasó, es que bañaron, eh, al doctor Disrespect, no se sabe por qué, la verdad. Todos esos güeyes que están diciendo que este y que lo otro, que si fue por copyright, no creo, güey, es una penejada. Este, la verdad es que hasta que Twitch no se pronuncie, güey, no diga el por qué fue, no se sabe con, con seguridad. No se sabe si el baneo es permanente o no, tampoco, pero hay ciertos indicios que dan, eh, pie a que, si lo hayan baneado permanentemente. La primera es la cancelación de todas las suscripciones de un vergazo, güey. Toda la gente que estaba suscrita a él, bye, güey. Todos los emoticones, bye. Todas las referencias hacia él se han ido completamente. Este, entonces ya con eso sabíamos que era, que todo apunta a que sea permanente, güey. Obviamente Twitch dice permanente. Así fue con Ari. Ari ahorita no está baneada en Twitch. Ari pudo regresar en cualquier momento, nada más que ya está en Facebook contratada. Así que el permanente, 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 pero realmente nunca es seguro. Nada más que en esta situación, lo único que se ha visto es la esposa del doctor Disrespect, en donde habla del gran apoyo que están recibiendo. Los que, digamos que los que son infiltrados o saben ese tipo de cosas acerca de esa situación. Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal, ¿no? No se han podido pronunciar del caso. Dicen que es algo demasiado fuerte como para estarlo platicando así de fácil. Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal. Un streamer que es amigo de él, que es Tim de Tatman, le habló y le dijo que no podía platicarlo ni a streamers, ni en stream, ni nada, güey, que no se podía salir. Hoy acaba de llegar un pinche billetudo al canal. Es algo que es muy hermético, ¿no? Es algo que probablemente él sepa y yo creo que es algo muy grave, güey, ¿no? Ahora dice que ella sabe, güey, no mames. Este, yo que tengo mis teorías, sobre todo por la ola que se ha estado viendo acá en Twitch. Han estado sacando muchísimas cosas acerca de acoso que se ha dado hacia mujeres y lo mismo de pedir nudes, de aprovecharse de ellas con estampedas, en fin, güey, de todo ese lado. Y se vino una ola de chicas sacando, güey, todas sus verdades de lo que ha pasado. Y hasta se habían tardado, güey, se habían tardado en esta situación. A nosotros no estamos metidos en esa comunidad realmente, pero hemos tenido la fortuna e infortuna de estar en Twitch con en algunas fiestas donde ellos están. Este, y en esas fiestas siempre pasa algo malo, güey, ¿ok? Siempre sale alguna chava drogada de que le pusieron algo en la bebida y se complican las cosas de alguna manera, güey, en la fiesta, güey. Dejan de servir pisto y se pone acá media, media locochona la cosa, güey. Este, entonces, son cosas muy complicadas. Yo, mi teoría de raza va por el lado de que le están sacando algunos trapitos por ahí sucios, güey. A lo mejor él tuvo una temporada muy loca cuando estuvo en el hit total y se le veía siempre acompañado de muchas muchachitas. Este, que, pues, obviamente le tiraban el calzón bien duro y, pues, capaz que alguna de esas a lo mejor era menor de edad. O a lo mejor le pidió nuts o algo así y, pues, ahorita yo entiendo, entiendo el acoso que reciben las mujeres por parte de los hombres, por parte de algunas comunidades, inclusive. Eh, hay unas que salen y dicen, no, es que estuve saliendo un año con él y cogimos y todo, pero abusó de mí. Y dices, a ver, güey, espérate, ¿cómo que estuviste saliendo un año con él y de repente dices que abusó de ti? O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo, cómo está eso? Oye, acaba de llegar un pinche billetudo al canal. Hay algunas que como que quieren actuar mal, güey, de mala gana y hay otras que sí, obviamente se aprovechan de ellas y te dicen, no mames, qué pedo, ¿no? En situaciones de alcohol y varias cosas. Así que yo creo que va por ese lado, raza, por el lado de alguna chamacona que le sacó algunas fotos y lo está perjudicando. Pero espero que no sea una menor de edad, güey, eso es lo que espero, que no sea una menor de edad y que no se le vaya a arruinar toda su vida porque a como estaba colocado él, pues si se le va a Twitch no es tanto pedo porque él se puede ir a Facebook y no tiene ningún problema, lo va a seguir mucha gente. Es un súper personaje y su stream tiene muchos detalles, güey, es una persona muy conocida en el medio. Así que, quién sabe. Pero si sale algo así, que es con una menor y no puede limpiar su nombre o que él hizo algo que estuvo hostigando a una chava o algo así o amenazándolo o lo que sea, pues es algo que ya las compañías no se van a querer aventar y no lo van a querer tener en sus filas. Y pues puede ser complicado para él, güey. Lo que yo no sé es por qué en la comunidad gringa está saliendo todo esto y por qué no está saliendo en la latina, güey. Yo no sé qué se están guardando. Algunas streamers, inclusive algunas chavas, algunos cosplayers y todo. No mamen, aquí hay cola que le pisen a muchísimas personas, muchos güeyes que hicieron cosas sucias, que se aprovecharon de muchas chicas. Y estas chavas no están hablando acá, güey. Debería ser parejo y deberían empezar a atacar a los de acá, güey. Porque acá, a la verga, güey. O sea, se caerían varias ligas, se caerían casters, se caerían güeyes de analistas, se caerían coaches, jugadores, streamers. No mamen, habría una puta ola de chingaderas, güey, que han existido en la comunidad de acá, güey. Estaría chido que esas chavas también se armaran de huevos y le sacaran los trapitos sucios a toda la bola de culeros que han hecho algo. Porque si de algo estoy a favor, carnal, es del respeto a la mujer. Y tanto como tengo una esposa amada y una hija, la cual protejo mucho, no es justo el nivel de acoso que se le da a las mujeres, güey. Entonces, debería ser parejo y acá también deberían empezar a alzar la voz, güey. Y a decir, ¿sabes qué? Este güey me hizo esto, este güey también está, 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 está. Así que se lo chinguen, güey, para que sepan realmente quiénes son los que están detrás de una cámara, o los que están detrás de un set, o los que están de pro players que ahí andan y son conocidos. O sea, ¿verdad, puto? Pues también anduvo de sucio. Este, en fin. Hoy acaba de llegar un pinche... Así es como está la situación y es el desmadre. Ojalá, ojalá regrese. Estuvo muy chido, pero... Hoy acaba de llegar un pinche... ¡Gracias! Gracias por ver el video.